Ahora vamos con Osvaldo Müller, te encuentras en Ecatepec, y también, Osvaldo, nos tienes información de última hora, te escuchamos, buenas tardes. Así es, Ceci, buenas tardes, información bastante impactante, y es que nos encontramos a un costado del Panteón de Santa María Chiconautla, los límites de este pueblo, con Ciudad Cuauhtémoc, sitio donde en este terreno una recién nacida fue abandonada y ya fue localizada también sin vida. Son elementos de la policía municipal y también del ejército mexicano quienes resguardan la zona, y es que fueron los pobladores de este lugar quienes caminaban por este terreno quienes dieron aviso propiamente a, pues, el centro de mando y posteriormente se canalizaron unidades hacia este lugar. Al llegar de manera inmediata, pues, bueno, los uniformados visibilizaron un paquete envuelto con algunas vendas en color blanco y parecía, pues, bueno, ser un bebé. De manera inmediata llegaron también los paramédicos de protección civil y bomberos de Ecatepec, quienes tras brindarle los primeros auxilios a esta recién nacida, pues, determinaron que ya no contaba con signos vitales. Es por ello que hasta ahora se encuentra a resguardo la escena del crimen, se desconoce quién o quiénes pudieron haberla abandonado, es importante decirlo, no se trata de un feto, es una recién nacida que fue abandonada en este sitio, y será la propia necropsia que realice la fiscalía la que determine las causas de muerte y también las horas, si es que llegó hacia este sitio con vida, y aquí finalmente, pues, bueno, las cuestiones climatológicas pudieron haberle causado la muerte y también la falta de atención. Por lo pronto, continúa esta movilización a la espera únicamente del agente del Ministerio Público para que dé fe de los hechos y posteriormente los peritos lleven a cabo el levantamiento, trasladen el cadáver hacia el Centro de Justicia y se le practiquen, pues, todos estos estudios correspondientes. Híjole, qué noticia tan más triste, Osvaldo, una bebé indefensa, pues, ahí abandonada, sin vida. Seguramente las autoridades tendrán mucho que investigar respecto a esto. Conocemos historias muy lamentables y muy fuertes que involucran de pronto niños así encontrados sin vida, como es este caso. Estaremos muy al tanto de la información que se vaya desarrollando para que nos vayas compartiendo este caso. Osvaldo, gracias. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Buenas tardes. 12 con 24. Mucha información que compartir de última hora, pero vamos a un corte y regresamos. Regresamos con nuestro compañero Osvaldo Müller con esa información que nos daban más temprano de una bebecita que desafortunadamente localizan sin vida. Adelante, mi querido Osvaldo, ¿qué nos tienes? Juli, buenas tardes. Ha llegado hacia este sitio ya el personal de la Fiscalía especializada en feminicidios para, pues, bueno, dar fe de los hechos. Y posteriormente ya también los peritos están llevando a cabo el levantamiento del cadáver de esta recién nacida de aproximadamente una semana de edad. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues, durante la mañana de este martes, los pobladores de la zona reportaron a las autoridades la presencia de un bulto color blanco. Posteriormente a ello se trasladaron policías municipales y elementos del ejército mexicano. Y al llevar a cabo una inspección ocular, pues, se percataron que ese bulto era el cuerpo de un recién nacido. Posteriormente, elementos de protección civil y bomberos de Ecatepec arribaron a la zona, le brindaron los primeros auxilios, sin embargo, determinaron que ya no contaba con signos vitales. En estos momentos, la imagen en directo de mi compañero Armidio Serrano nos muestra las diligencias que está realizando la Fiscalía Mexiquense para, pues, bueno, llevar a cabo el levantamiento. Posteriormente trasladar el cadáver hacia el centro de justicia, donde se le practicará la necropsia de ley correspondiente y se darán a conocer las causas de muerte. Muy importante, pues, en esta zona que es limítrofe entre el pueblo de Santa María Chiconautla, un costado del panteón de este pueblo, y la zona de Ciudad Cuauhtémoc, existe una cámara de seguridad justo en la entrada de este panteón. Es por ello que ya también las autoridades ministeriales, pues, han solicitado a la Policía Estatal, al C5 del Estado de México, que puedan observar, pues, todo el movimiento desde algunos días atrás hasta la fecha, para conocer, o si se puede identificar a él o los responsables de este crimen. Claro, Osvaldo, qué bueno que está esta cámara ahí para saber, pues, de qué manera llegó esta bebé ahí a la zona, cuándo es que llegó. Pues, ahorita es muy pronto, ¿no, Osvaldo, para tener esa información? ¿No les han comentado si pudo haber llegado ahí el día de hoy o si ya tenía, pues, días ahí? Supongo que, pues, esta información por el momento no la sabremos. Hasta ahora, pues, no se sabe cuándo pudo haber sido abandonada en este lugar, únicamente lo que sí se sabe es que se encontraba el cadáver envuelto en vendas, aparentemente, y, pues, será, pues, esta necropsia la que revele los días que ya había fallecido, la edad que tenía, y también, pues, bueno, con las cámaras se sabrá cuándo pudo haber llegado hacia este sitio, y quién o quiénes fueron los responsables. Claro, pues, ojalá que se investigue, mi querido Osvaldo, porque, pues, ya hemos visto repetidas ocasiones en donde, pues, sí, ahí está la cámara, pero, pues, no se le da seguimiento al tema, nadie se acerca a reclamar los cuerpos, y entonces, bueno, pues, ahí queda. Ojalá que este no sea el caso, Osvaldo, porque, pues, esta pequeñita merece justicia. La verdad es que se tiene que saber qué fue lo que pasó y quiénes fueron los responsables, las o los responsables. Entonces, estaremos atentos, Osvaldo, si tienes alguna información al respecto, pues, regresamos contigo. Claro que sí, vamos a seguir pendientes. Muy buenas tardes. Buenas tardes.